¿Cuál es el problema de la gente ronca? Uno de los problemas que vemos muy comúnmente es que la gente ronca. Al mismo tiempo muchos de los roncadores son bruxistas, o sea que están apretando y se están desgastando los dientes y también muchas veces están teniendo dolor en los músculos de la mandíbula. Entonces nosotros en esta especialidad estamos haciendo unos aparatos en que podemos utilizarlos para disminuir el bruxismo y vamos a tratar de disminuir el ronquido. Después de que la gente ha roncado muy fuertemente algún tiempo pueden pasar a algo que se llama apnea de sueño obstructiva que es que cuando uno está respirando de un momento a otro durmiendo se queda sin aire porque se tapa el paso del aire hacia los pulmones. Entonces nosotros tenemos unos músculos, unos músculos que dependiendo del estado de la respiración esos músculos elevan el paladar para que haya más paso de aire por aquí, aquí, si uno está respirando por la boca. Muchas veces esto del ronquido y la apnea de sueño viene por problemas en la nariz, ya sea que hay pólipos o hay algún otro problema, los cornetes grandes, algo aumentados y no dejan que uno respire bien por la nariz. Todas esas cosas hay que descartarlas también con un otorrino. Pero si ya de lo que se ve es un ronquido y la apnea, que uno no puede respirar bien cuando está durmiendo, entonces lo que está sucediendo es que aquí esto no se levanta suficiente y la lengua se va para atrás y se colapsa el espacio y no deja que uno respire bien. El ronquido es porque vibra esto aquí porque este espacio se hace también muy pequeño. Entonces lo que estamos haciendo para algunos de estas apneas y los ronquidos, si es una apnea que no es severa, es mover con el aparato la mandíbula para adelante, la mandíbula se va para adelante y se lleva la lengua para adelante. Entonces se abre el espacio de aquí atrás. Cuando uno tiene la boca cerrada, las muelas en su lugar, pegando unos contra los otros, la articulación de la mandíbula se encuentra en esta posición. Vamos a mover la mandíbula para adelante. O sea, la articulación en vez de estar en esa posición, va a estar en otra posición. Este es el aparato que se llama un dispositivo de avance mandibular porque lo que estamos haciendo es moviendo la mandíbula para adelante. Eso es lo que se llama este aparato. Es un aparato ortopédico que se llama DAM, dispositivo de avance mandibular. Este es el aparatito que usamos. Tenemos un aparatito que se pega en los dientes de arriba y otro en los dientes de abajo y cuando ponemos el aparatito en la boca, lo que nos va a dar es una posición diferente de la articulación de la mandíbula porque la mandíbula se va a ir hacia adelante. Mover la mandíbula para adelante, la lengua se viene para adelante y se abre el espacio para que uno pueda respirar durante el sueño. Un detalle importante que se presenta con este aparato, que usamos este tipo de DAM porque hay varios tipos, es que este DAM permite que uno pueda abrir la boca y tener movimientos hacia los lados. Esto me permite inclusive que uno pueda hablar, aunque no hable muy bien, pero sí y también puede uno tomar agua y respirar perfectamente bien. El aparato se siente bastante cómodo, uno lo ajusta hasta que las personas lo sientan cómodo, pero esto sí es una de las cosas buenas que este aparato permite.